Gracias. Muy buenos días, si se escucha, ¿verdad? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos, compañeros, a la sesión octava de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo el día 3 de enero del 2022, a las 10.21 damos inicio. Bienvenidos, la secretaria y relator, la regidora Susana Jaime, por favor, con la orden del día. Sí, muy buenos días a todos. Con permiso, compañeros. Pasamos lista de asistencia para declarar quórum en la sesión. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Justifico. Óscar Ornelas Martín. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet Marieta Alvarado Alvarado. Somos cinco de ocho, por lo tanto, hay quórum, presidenta. Hay quórum, damos inicio. Muchas gracias. El orden del día. Seguimos con la lectura del orden para ser aprobada. Seguimos con la orden del día, por favor. Adelante, secretario. El contenido del orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación ayudas a instituciones sin fines de lucro 2022. Cuatro, revisión de presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte de este ayuntamiento. Quinto, puntos varios. Sexto, clausura. Quien está de acuerdo en la orden del día, levante su mano, por favor. Siguiente punto. Siguiente punto. Tercero, revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación ayudas a instituciones sin fines de lucro 2022. Gracias, secretario. Levanten la mano si están de acuerdo aquí, darle la voz al licenciado Jairo Elías González González. Es el director de Desarrollo Humano y Programas Sociales. Es nada más para que nos expliques lo que son las reglas de operación. Buenos días, regidoras, regidor. Gracias por invitarme a esta sesión de comisión. Presenté un par de oficios dirigidos a ustedes, a la comisión, a través de su presidenta María Dolores. Uno es solicitando y poniendo a su consideración las reglas de operación para ejercer el presupuesto que se acaba de aprobar en la cédula número dos, que lo pueden revisar, el proyecto dos, de la partida 445. Dado el análisis que se hacía, bueno, que hacía tanto la regidora Lolis y su servidor, que en años pasados se apoyó a instituciones sin fines de lucro, algunas asociaciones civiles, una institución educativa, al mismo Teletón con recurso económico. Y bueno, ya que quedó aprobado por ustedes el presupuesto de egresos, solicitar, bueno, poner a su consideración en un primer punto las reglas de operación, que las puedan revisar y en un segundo punto el listado de instituciones a apoyar. En este listado de instituciones, bueno, la regidora me estuvo invitando a las instituciones que en la agenda pudimos empatar para visitar, conocer necesidades, basadas en las que ya se les estaba dando un apoyo, basadas en esta y también solicitudes que nos hizo el presidente municipal, revisar si realmente existe la necesidad, hasta qué punto existe la necesidad, cuáles tienen más necesidades que otras y entonces haciendo un análisis, se hace la propuesta que se les anexa al oficio. En cuanto a un monto mensual, un apoyo mensual y un total anual. Este, no les saqué copias, aquí las tengo por si gustan revisarlas. ¿Sí es conveniente? Muy bien, muy bien. Ahorita les digo a las chicas… Pedirle a las muchachas que… Sí, que les vayan sacando… Que nos saquen copias, mientras nos platica Jairo. Ok. Es que en el presupuesto no es la cantidad, por eso no les saqué… No, no importa, ya luego corregimos. Pero nada más por si… Gracias. Muy bien. Bueno, ustedes van a ver en las reglas de operación una descripción del programa, son varios puntos, en el primer punto lo explico a grosso modo, de todos modos ustedes en un momento lo van a analizar. Vaya que son las reglas de operación muy similares a las anteriores, pero actualizadas al 2022 y sobre todo haciéndolo un poquito más funcional, porque por ejemplo, en las reglas de operación se le pide a las instituciones que informen mensualmente cómo están ejerciendo ese apoyo que se le estaría dando eventualmente por el gobierno municipal y en qué actividades están realizando respecto a esa cantidad monetaria que se les proporcionaría. La población objetivo, la cobertura geográfica que es cabecera municipal y delegaciones, el matriz de indicadores para estar revisando también la problemática que se atiende incluso se le dio una perspectiva de derechos humanos, porque fue una de las grandes partes que se le modificó estas reglas de operación, porque es cierto, digo, hay una realidad social que la garantía de los derechos humanos, pues el gobierno está rebasado, los tres niveles de gobierno están rebasados en muchísimos temas y la verdad es que las organizaciones civiles, la sociedad civil organizada atiende muchos derechos humanos sin ser ellos los obligados para hacerlo. Nosotros como municipio, cómo podemos colaborar subsidiariamente lo que esté en nuestras manos, puede ser una aportación económica, como es en este caso, ejerciendo un presupuesto, porque al final del día ellos están atendiendo a personas de Tepatitlán, a sectores vulnerables, específicamente sectores vulnerables y nosotros si colaboramos de la mano con ellos, estamos de alguna manera garantizando también diversos derechos humanos. Entonces, se le dio una perspectiva de derechos humanos a las reglas de operación, en el punto número dos, en un momento lo van a poder verificar ustedes, las características de los beneficiarios también, los podrán verificar, eso también cambió un poco respecto a la pasada y los requisitos que tienen que cumplir, digo, son reglas de operación flexibles para que sí puedan acceder las instituciones y los criterios de selección, al igual que las obligaciones que tienen las organizaciones. Parte de esas obligaciones que me parece interesante es que nos permitan como gobierno municipal, si ustedes como regidoras, como regidores o en la Dirección de Desarrollo Humano, quedó una persona con una necesidad y nosotros como gobierno municipal no tenemos algún programa público para atender esa necesidad, los podemos canalizar a cualquiera de las instituciones con el compromiso que generan ellos con el gobierno municipal de abrir las puertas o de determinadas becas, no hay un número específico de becarios que pudiera haber, pero sí el compromiso de las instituciones de abrirnos las puertas cuando hay alguna persona con alguna necesidad. Para mí es de las cosas más interesantes que veo en el ganar-ganar, de la institución al recibir un apoyo del gobierno municipal y del gobierno municipal de poder canalizar a cualquier ciudadano o ciudadano con alguna necesidad y que le puedan brindar el apoyo o el servicio. El órgano interno de control, el controlor, es el encargado de acuerdo a las reglas de operaciones de auditar o de hacer cualquier investigación al respecto y también cualquier queja, denuncia, comentario de alguna institución, lo puede hacer a través del órgano interno de control. Básicamente esas son las reglas de operación, algo parecidas a las que se han venido manejando en años anteriores, pero sí tratamos de perfeccionarlo un poco. Tampoco quedaba claro en las anteriores a dónde tenían que llevar su documentación, a través de quién, aquí ya queda claro que es a través de la comisión o bien que puedan acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y con gusto les recibimos la documentación a las instituciones. Y bueno, entonces con base en las reglas de operación y en el presupuesto aprobado y en las visitas que se le hicieron a las instituciones, que se le ha venido apoyando por parte del gobierno municipal, bueno, se les propone el listado donde hay montos específicos para su consideración y correspondiente dictaminación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, la ella es regidora. Ahora que iniciamos este gobierno, pues a mí nada más me pasaron así como una lista de instituciones y pues nos dimos a la tarea de visitarlos, visitar algunas instituciones, algunos centros. No he terminado, pero ya casi varias están al 100. Y lo que he platicado con los directores encargados, así por ejemplo, de centros de rehabilitación, he hecho ese comentario. Porque ha venido gente que necesita ayuda, entonces hay mucha gente que no puede pagar lo que el centro pide, pero dice no, les podemos hacer un descuento o les podemos dar plazos para que paguen. Dice, porque hay veces que las becas al 100 por ciento no las podemos dar, porque es darles comida las tres veces al día, baño y todo eso. Entonces, psicología y todo eso ya va con el centro de rehabilitación. Entonces, me dicen que sí, están en toda la disposición de ayudarnos como gobierno. O sea, cualquier gente que llegue, que tenga esa necesidad, pues aquí con el director de desarrollo humano o con su servidora, estamos pues para servir, ¿verdad? Y eso sí, desde un principio lo empecé a manejar para tener como un vínculo con las asociaciones. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo. Muy bien, adelante, regidora. En otras ocasiones en que he participado en esta misma comisión, nunca me había llegado a mis manos las reglas de operación para aplicar el apoyo a estas asociaciones. ¿Esto es nuevo o sí? Aunque no me lo hacían del conocimiento existía. No es nuevo. No es nuevo, no sé. ¿En cuánto tiempo tiene? Me pasaron a mí… Con reglas de operación. Con reglas de operación ya tienen algunos ayuntamientos. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser el uso de la voz? Sí, claro que sí. Por lo menos el año inmediato anterior sí había reglas de operación, fue en el documento que nos basamos. Lo que sí es, conozco, bueno, yo en lo particular, no sé si 2020 o 2019, supongo que sí, porque ya van varios años donde van recibiendo apoyo las instituciones. ¿Y si se llevan a cabo? Es que se deben de llevar a cabo, bueno, si me preguntan a mí se deben de llevar a cabo. Sí, o sea, si revisan, la asociación sí manda su informe, o sea, si hay antecedentes en los expedientes. Me les pongo un ejemplo, yo me pregunté exactamente lo mismo, regidora, porque me llamaba muchísimo la atención. En las anteriores reglas de operación dice dependencia responsable, presidencia municipal, lugar ejecutora, presidencia municipal, tipo de programa de desarrollo social. Ok. Entonces, ¿a quién le iba a rendir el informe la asociación, la presidenta municipal? Es que en el yo creo es donde nos vamos a perder y la amigüedad de darle un seguimiento. Es la comisión edilicia, es parte de lo que se le modificó ya las reglas de operaciones que tienen, la comisión edilicia y nosotros de apoyo en la dirección, porque incluso para el siguiente año, las próximas reglas de operación, yo les pondría su consideración, Dios nos dé vida, ¿verdad? Y continuemos acá, pero yo les pondría unas reglas de operación que hayan cumplido con sus obligaciones en el periodo anterior. Anterior, ajá. Si aquí lo ponemos, ninguna sería beneficiaria, ¿verdad? Si lo ponemos en esas reglas, porque no se le dio un seguimiento al informe mensual que dice, aquí tienen que dar un informe mensual. Si hay que darle un seguimiento puntual, nosotros como dirección le podemos ayudar a la comisión, a ustedes con todo gusto, pero sí hay que darle un seguimiento puntual al informe mensual. Yo siempre he estado de acuerdo que se le apoye a las diferentes asociaciones, siempre y cuando estén cumpliendo con sus objetivos, con sus informes, que efectivamente ese apoyo sea necesario. Siempre he estado en desacuerdo también en que sean las mismas siempre y que porque ya le dieron desde hace 20 años, se le tenga que seguir dando. Yo creo que Tepatitlán ha crecido muchísimo y también en su organización ciudadana, como para buscar distribuir de la mejor manera los pocos recursos, porque yo creo que no nos van a alcanzar para muchas necesidades que tienen en las distintas asociaciones para beneficiar en algún aspecto a las personas. Entonces, si estas reglas de operación que todavía no tengo tiempo para revisarlas de cabo a rabo, esperemos que vengan con ese espíritu. Y tercero, ya para darle la palabra aquí a la presidenta, a la regidora Rosa Adriana, es que… Permítame. En años anteriores también nosotros como comisión visitábamos todas las asociaciones de las cuales nos estaban pidiendo el apoyo para conocer la realidad de ellas. Gracias. Hoy no hemos recibido invitación después de tres meses para ver cómo están trabajando y espero que sí haya alguna oportunidad. Gracias. Ah, ok. Gracias. Gracias. Le comento, regidora, que aquí hay una clausura, nomás no me llegué la partida, pero aquí dice en caso de que se visite y no esté cumpliendo las reglas de operación, se puede cancelar. Se puede cancelar, nomás ahorita lo busco, si gustan darle una leída y eso, pero ahí viene todo eso especificado. Gracias. Adelante, regidora. Yo solamente para darle respuesta a la pregunta de la regidora Susana, si era a presidencia municipal, digo a presidencia, perdón, a quien se le rendía el informe mensual a la hora de venir a recoger el apoyo que se le brindaba a cada asociación, presidencia era el responsable… Y si recibía mensualmente su informe. Bueno, les platico brevemente, cuando llegamos aquí al ayuntamiento, sí me di a empezar a investigarlo de las asociaciones y sí les dije que si por favor venían y se presentaban conmigo pues para conocernos. Y mandan un informe y les pedí yo el informe para ir viendo qué son sus actividades. O sea, cada mes mandan su factura y tienen que mandar el informe de lo que hicieron al mes. Entonces, sí está todo, nada más los informes y se los mandan directamente al presidente, pero los recibe Tesorería cuando reciben el cheque. Como que es algo para ampararse. Yo no tengo ahorita informes, pero cuando gusten podemos pedir para que ustedes también lo chequen. Como comisión sí estaría bueno que también se dieran a dar a conocer todo lo que hacen las instituciones, ¿verdad? Muchas gracias. Miren, aquí tengo yo los documentos de algunas instituciones. Ay, perdón, ¿pediste la palabra? Sí, no, no, pero… ¿Es de lo mismo para…? Sí, es de lo mismo. Ok, adelante, perdón. Yo, aunado a lo que comentaba la regidora Susana, coincido con usted en que hay que analizar muy bien a quién se le está apoyando y no puede ser toda la vida. Tiene que ser de manera subsidiaria. Y vuelvo a poner sobre la mesa que las próximas reglas de operación se analice con detenimiento bajo criterios más amplios. Por ejemplo, no solo el criterio de cuántos años se le ha apoyado a una institución o no, hay otro criterio muy interesante que es la problemática social que atiende. Les pongo el ejemplo de salud integral. Tepa somos, y lo sabemos, durante muchos años tenemos récord en suicidios, ¿no? En primeros lugares, siempre los índices son muy altos. ¿Y quién atiende los temas de salud mental? ¿Quién los atiende? Si volteamos al hospital regional, si volteamos al IMSS, están rebasadísimos. O sea, realmente no hay… De acuerdo a la problemática social no se atiende en esa magnitud el tema de la salud mental. Y solo el sector privado es quien aborda el tema en serio, que es salud integral, que sabemos cómo comenzó en Tepa, un gran esfuerzo, ¿verdad? Y yo me quito el sombrero por decir una y varias, por decir una salud integral. Y nadie se preocupa por ese tema. Y nosotros como gobierno municipal deberíamos estar francamente ocupados en el tema del suicidio. No preocupados, ocupados en el tema del suicidio. O sea, a mí no me parece mal que se le apoye con una módica cantidad, porque los gastos que tienen son impresionantes. Cuando nos presentaron ellos el informe, es más del 95% de los recursos vienen del sector privado. Mejor no hubiera venido. No, sí, es impresionante lo que gastan. Igual de impresionante es la atención que dan al municipio y a la región. Pero es más, tienen gente de Michoacán, de Zacatecas, vienen hasta de otros estados por el nivel tan profesional de atención que tiene salud integral. Por poner un ejemplo, y esa tiene una problemática que sea muy específica. El suicidio es un indicador, es una consecuencia, pero la salud mental es el problema en sí. La depresión, nos hicieron todo un listado y del diagnóstico que tienen ellos está muy interesante. O está el otro, el tema de las adicciones, que comentaba la regidora Rosadriana, tan fuerte y también es más una… Es un efecto, ¿verdad? No es la causa. Las adicciones es un efecto, pero que sigue siendo un problema, que pues tampoco estamos atendiendo mucho, ¿verdad? Y bueno, y sin hablar de otros niveles de gobierno, pues creo que también tendrá que ser una chamba. Por ejemplo, estos dos, temas de salud mental, adicciones, bueno, tienen que ser una tarea del gobierno federal, estatal y municipal. Como gobierno municipal, tomar la parte que nos toca, ¿verdad? Y creo que es, no es, aunque el presupuesto es bajo para TEPA, les pongo un ejemplo, salud integral, seis mil pesos mensuales, eso se va en papelería, no en gobierno municipal. O sea, no creo que sea tan gravoso para un tema tan relevante, incluso hasta poco se me hace, hasta se me hace poco la aportación para salud integral. Por poner un ejemplo, para mí es el más simbólico, ¿verdad? Porque ya conocemos a la institución y lo que hacen es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Tengo aquí alguna papelería. Ah, perdón, Yoli, adelante. Muchas gracias, buenos días, compañeros de Diles. Gracias, licenciado Jairo, por acompañarnos en esta comisión. Es muy importante su presencia, puesto que me tocó tener la experiencia en el 15 aniversario de salud integral. Verdaderamente, el tema de pandemia, no solo el tema de crisis emocional, nos ató familias que perdieron padres, madres, hijos. O sea, la tendencia al problema de salud mental es muy fuerte. Y sí nos dejaron la tarea, como se lo externé, presidenta de esta comisión, vean cómo nos ayudan un poco más. Además, premiaron en esa ocasión a los integrantes de esta institución, cómo de manera altruista trabajan incansablemente por esos 15 años, algunos sin recibir ningún apoyo más que, ni económico, ni de ninguna otra índole, más que la satisfacción de saber que están contribuyendo por esta causa. Nosotros como gobierno, en ese tema, pues sí tenemos… A mí me preocupa, y te lo comentaba, ¿cómo va a ser para que rinda más esto? Ya una tarea que nos dimos en esta aprobación del presupuesto del siguiente año fue aumentar la DIF, que también atiende muchas necesidades. Pero no debemos quedarnos ahí. Yo, es más, no dormí esa noche y decía, ¿a quién le pido apoyos? Vamos con los empresarios para que entiendan esa necesidad. De veras, no pueden dejar de atender ellos a tanta gente, pero no tienen el recurso. Esa es una. Otra, las casas hogar. Yo recuerdo DIF desde los años pasados, sobrepasa la necesidad de dónde se van a revalorar esos niños que sus papás ya están en adicciones, que sus papás ya están en problemas de muchas índoles. Igual, el recurso que les llega es mínimo. Y la abogada de DIF, no me deja mentir, nuestra compañera Rosadiana, que ya estuvo trabajando ahí, tiene que buscar aquí cómo acomodar a esos niños. Y el dolor más grande es que son niños de familias integradas por cinco o seis hermanitos y tienen que unirse a Guadalajara, otros aquí, otros allá. Es algo verdaderamente en esta área preocupante, ¿no? Aparte que vienen de una célula, pues, donde han sido victimizados y otras cosas. No quiero llegar a hechos, pero que sí tenemos que ser más responsables, no solo en la portada a la estancia, sino qué vamos a hacer para que esas familias no sean tan lastimadas al verse desprotegidos ni siquiera por sus mismos hermanitos y otros detalles ya emocionales que vienen a este entorno del tema que estamos exponiendo. En ese espectro de los dos ejemplos, sé que hay muchos más en otras instituciones, alcoholismo, drogadicción y demás. Lo que quisiera es que retomemos esto para ver cómo podemos hacer el apoyo más grande y llegar a esas familias. Sé que muchas esposas, conozco algunos casos, yo viví en Aguilillas y ahí llevaban a los esposos, no tienen ningún que pagar porque la esposa trabaja y no le da para pagar también esto. Muchos casos que de plano, hagan lo que quieren y socórranlo, pero que no llegue aquí con el vicio, porque si no lo dejó, no lo quiero volver a ver. Entonces, entra la parte legal, entra la otra parte de los hijos, regresa mi papá y me va a volver a golpear y esas cosas tan duras, tan difíciles. Entonces, un acompañamiento y un seguimiento completo. A eso quiero referirme en este tema, en lo que nos está presentando el licenciado Jairo, que es las ayudas de instituciones, cómo las reglas de operación pueden ayudar en este sector. ¿Hasta dónde llega nuestro acompañamiento? Es el recurso y cómo ver para buscarles más y el acompañamiento a su familia. O sea, ya la mamá no tuvo y se pierde. O sea, las casas hogares me gustaría que les pidamos, no las casas hogares solamente, sino también las de adicción o las de acompañamiento. En el tema que están viendo, ¿qué seguimiento se les da después de que se va? O sea, es regresa a casa, ¿tiene algún psicólogo, alguna cita con psicólogo previa para que no recaiga? O sea, no es la chamba toda del gobierno, pero si tenemos los medios, pues que sea un plan completo. O sea, regresas, pero no regresas con el riesgo. Si no te acompaño yo a un seguimiento, pues entonces, ¿cómo le vamos a dar garantía a que no vuelva a recaer o no vuelva a regresar? La incidencia es lo que tenemos que procurar prevenir. En segundo momento es, yo aquí estoy leyendo las medidas de cómo dictaminar en estas reglas de operación, ¿cómo vas a elegir a quién le vas a dar y cuánto le vas a dar? Si es en un único apoyo o mensualmente y por qué cantidades. Una tarea muy arde y difícil para ustedes en esta decisión, que son los que están estructurando este plan. Si nosotros decimos, es un apoyo único, ¿por qué? O sea, también tiene que decir por qué es una sola exhibición. En la regla de operación, debe decir claramente por qué es solamente un apoyo único o por qué mensual. A mí me encantaría que tuvieran para seguir apoyando a los de 20 años y a los grupos que se acaban de organizar. Pero también es tener una base donde nos diga, mira, salud integral, atiende a tantas familias. Y entonces veremos la magnitud de la necesidad que conlleva y en qué parte entramos nosotros. Porque esta es una tarea en colaboración, no nomás decir, ya cumplí porque te di 6 mil o porque te di tanto, porque ya te voy a aumentar. No. ¿En qué etapa entramos nosotros con DIF o con apoyo psicológico, con apoyo desarrollo humano? Hasta para meterlos en proyectos emprendedores como lo tenemos en promoción económica. A mí me gustaría que fuera algo más completo. A ver si es la palabra correcta. Entonces, nos faltaría aquí en las reglas de operación cómo se califica, si le vas a dar un solo apoyo y una sola exhibición o mensualmente y en base a qué necesidades responde. Dos cosas importantes. Ah, ok. Entonces, ah, ok. Bueno, yo en la regla de operación sí me gustaría que dijera eso para nosotros determinar, bueno, en donde lo tengan que poner, pero sí me gustaría conocer más. Conocer más porque es importante saber cuántas al mes, cuántas personas atiende cada dependencia o cuántos más o menos salen ya, ya, este, ¿cómo se puede decir? calificados para poder hacer una vida normal y qué seguimiento se les da. Y yo le toca a la institución porque nosotros no vamos a meter a vigilar ni a hacer el procedimiento, el manual de operaciones de cada institución, pero sí que nos diga qué sigue después de esta vivencia durante los casos de los problemas con adicción o de los niños, o sea, si se pueden volver a reagrupar en una misma casa hogar después, o sea, esa es la tarea que me gustaría que nos diéramos en esta comisión para saber qué pasa con esas familias si hay un informe completo, ¿sí? DIF ya lo entregó, entregó a dos niños en tal casa hogar y también saber sus necesidades de las casas hogares y de todas las instituciones hasta dónde sus gastos, si ellos nos lo pueden facilitar, les dan para cubrir con esas necesidades y en base a eso sí debería ser la forma de repartirles porque no sé salud integral cuánto gasta mensual o anualmente, ya no lo dijeron, pero las demás, o sea, estamos cubriendo a lo mejor un 1%, menos del 1% a cada una de ellas y es nada y no porque tengamos carga con todo, pero sí porque tengamos que ver cómo repartimos que sea más equitativo o más justo, ¿no? Y ojalá recursos donde tenga que ver como lo decía el licenciado Jairo a nivel federal y estatal porque es una tarea de los tres. Es cuanto, presidenta, gracias. Gracias, regidora Yoli. Nada más aquí para terminar aquí con Yoli. Ahora que hemos visitado algunas, casi todas, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad, pero el presupuesto municipal no se alcanza y hacer como un seguimiento que tú dices que no lo podemos hacer, por eso está el procurador del DIF y está todo eso. Entonces, no podemos meternos en muchas cosas nosotros. Yo como regidora no me puedo meter en ciertas cosas, ni la comisión aquí no se puede. Entonces, estamos trabajando con ellos para que les den el mejor seguimiento a las criaturas que vienen porque lo que son las casas hogares reciben los niños, pero es regional. Les traen del DIF de Guadalajara, del DIF de Arandas, de todos. Entonces, hacer como un seguimiento así como tú no se puede, pero estamos en la mayor disposición de trabajar. Muchas gracias. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. La comisión, precisamente mi comentario va relacionado a lo mismo, a darle respuesta a esa pregunta como presidenta del DIF, pues sí nos dimos cuenta qué era lo que se hacía con cada niño que estaba ingresado en las casas hogar, tanto aquí de nuestro municipio como los que tienen que estar fuera y es la procuraduría de DIF quien le da seguimiento. Ya cuando esos niños regresan a casa, siguen con sus terapias psicológicas, siguen con la visita del trabajador social, o sea, no es nada más que estén allí y ya cuando, por decir, se les da de alta o regresan a casa de sus papás, se termina todo. Ellos, esos niños tienen seguimiento durante mucho tiempo hasta no ver que ya estén bien, que estén bien integrados en su familia. Al igual, los apoyos únicos, también me tocó ser presidenta de la Comisión de Asistencia Social. Había instituciones que en ocasiones pedían un apoyo en especie, ya fuera para pintar el espacio, ya fuera porque necesitaban la reparación de algún baño y era cuando se les hacía ese apoyo único. No sé si también a eso se refiere. En las reglas de operación viene ese punto también. Gracias. eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? A un lado, a lo que dice Yola, incluso yo les pondría sobre la mesa para el siguiente presupuesto analizarlo y que venga desde el presupuesto atendiendo por problemática. En este caso fue una cédula de ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro en general. Sí, pero cada institución atiende a un tema muy específico. O sea, creo que si el cabildo en el presupuesto lo proponen y lo analizan por problemática y por proyecto, creo que desde ahí puede venir. Se ha asignado el presupuesto y por ejemplo, instituciones que atiendan la problemática del suicidio, las instituciones que atiendan a niños en situación de vulnerabilidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, instituciones que atiendan a personas en adicciones y puede venir mucho más específico y entonces nos va a permitir hacer reglas de operación mucho más específicas, porque aquí tiene que ser de manera general para que todas las instituciones, por eso le doy también un enfoque de derechos humanos, para que todas las instituciones que atienden a una necesidad real, un problema real, pues puedan acceder, pero de manera general. Ahí pues yo pongo sobre la mesa ese trabajo para el siguiente presupuesto de egresos y también se pueda revisar con toda tranquilidad y con toda calma. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con las reglas de operación? Levanten su mano, Adelante. ¿Está de acuerdo, licenciado? Se aprueba por unanimidad. Aquí tengo los comprobantes de algunas instituciones, no todas, porque muchas son ya de años de mucho tiempo, pero tengo aquí algunos papeles. para no sacar copia de todos los expedientes, ¿están de acuerdo en que aquí cada quien los reciba, los revise? Regidora Rosadriana está de acuerdo en no sacar copia de cada una de las… Sí, de algunas. Levanten la mano, por favor, si están de acuerdo. Son los papeles de algunas instituciones que tengo yo aquí, pero para no sacarles copia a cada uno, aquí los dejo para su revisión. Yo pienso que quien debe en última instancia revisar pues es finanzas, tesorería, para ver que cumpla con los requisitos y que cumpla con el trabajo pues sería la dirección aquí, o sea, que cumplan bien. En todo caso, si hay alguna duda de nosotros de alguna institución, entonces veríamos alguna, pero quien debe de vigilar que se cumpla con los requisitos pues es la instancia que debe otorgar el apoyo. Ok, muchas gracias. Adelante pues. Siguiente punto. Señorita secretario. Punto número cuatro, revisión del presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte de este ayuntamiento. Muchas gracias. Les llegó ahorita la copia de las instituciones que está bien ayudar en este año el ayuntamiento. Si tienen alguna duda, no sé a sus órdenes. Tienen alguna duda, algún comentario. Gracias. 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 Bueno, más que duda es ver, hay varias instituciones que se dedican pues aquí a dar atención a jóvenes, etcétera, etcétera, a niños. Entonces, son varias, habría que ver si no hay esa duplicidad en alguna de ellas, porque a lo mejor sí es mucha la necesidad, pero aquí va mi comentario encaminado a lo que decía la regirora Yolanda, ¿verdad? Hay que ver, ahí hay una, por ejemplo, que habla que para atención a, pues propiamente pudiéramos decir a niños, adolescentes, ¿verdad? 17 años. Aquí el tratamiento, más que la atención para estos jóvenes, debe ser junto con los papás, ese tendría que ser un requisito casi de parte nuestra, porque si no se da atención a los papás, ya decía también la regidora. O sea, la verdad, los niños, el día que están ahí adentro, pues sí, bien, pero el día que salen van a seguir igual. Entonces, esto debe ser un tratamiento también junto con los papás, para que atiendan y de alguna manera que asuman su responsabilidad también como padres, porque el ayuntamiento no puede ser, o el gobierno en términos generales, paternalista, resolverle todas las broncas a la sociedad en este caso a los papás. No se puede. No tenemos ni los recursos ni el personal necesario. Entonces, a eso va encaminado mi comentario, hacer que los papás también sean responsables, porque muchos de ellos se dedican a ser muchachos, en un lado y en otro, pero pues que se dediquen a mantenerlos y a educarlos. tendríamos que entrar nosotros también para obligarlos, ¿verdad?, obligarlos a que cumplan con esa labor, con esa obligación que tienen. Así es. Muchas gracias, licenciado. Revisando el presupuesto, tuvimos que ajustar unas, hay otras nuevas que apenas pidieron el apoyo y como gobierno pues se les está dando el apoyo. y sí tuvimos que manejar eso porque nos rebajaron como 300 mil pesos del presupuesto del año pasado. Entonces, tuvimos que hacer los ajustes necesarios para que todos, todos, todos los que estaban en la lista fueran beneficiados. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sí me gustaría saber quiénes son las nuevas y si tuvieran a la mano los apoyos anteriores para hacer una comparación. Ah, ok. Este, de las nuevas fue pintados de azul ayudando al autismo. Ajá. Centro de atención múltiple de Tepatitlán, es la escuela de de educación, bueno, nosotros la conocemos de educación especial. Protección y adopciones animal Tepa C. Esas son las tres nuevas que se les está dando apoyo. Ya los demás ya tienen tiempo ayudándolos, yo pienso que ya tienen como unos que serán no, pues ya muchos años y aquí ya nada más les ajustamos a unos ni les aumentamos a otros, nomás les ajustamos para que nos ajustara el presupuesto. Pero esas son las tres nuevas y lo demás ya tiene tiempo. Gracias, presidenta. ¿Podría indicarme estas últimas tres, qué es lo que hacen? Aquí… Pintados de azul es del autismo, tenemos ya dos AC de autismo, que es esta y la de apoyando, de esos del corazón. la 28 centro de atención múltiple. El centro de atención múltiple es la escuela que le llamamos la escuela de educación especial que está allá. ¿Y antes no se les daba a ellos? Ya tiene muchos años, fíjate. No se les daba y aquí sí se les ayudó con poquito por el presupuesto, por falta de… De recurso. Qué bueno que los integraban porque tiene muchísimos años, no sé cuántos, pero está bien. este no se les apoyaba y ahorita se les va a apoyar con… a lo mejor con un mínimo, pero ya viendo presupuesto. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo. Adelante. Todas estas ayudas son con la idea de apoyar a todas aquellas asociaciones u organismos de la sociedad civil organizada para apoyar en temas de personas. me extraña que esté aquí una que sea para perros. No digo que esté mal ni que esté bien, más bien yo digo que no debería estar aquí, sino debe estar en otro programa, en otra área y este yo sí lo desecharía y que el recurso se vaya y que lo ven en otro lado. Pues, este sí que fue un… como un acuerdo de campaña, un de esos de campaña del presidente municipal y sí me pidió que lo pusiera aquí porque es una asociación. Entonces, este sí sería, sí sería ver si hay cabida en otra… Sí. Sí, yo digo está bien, o sea, sí está bien y que cumpla, pero aquí no debe de ir. No sé. O sea, lo desconozco, pero yo nada más porque aquí pasó sobre el presupuesto. Sí, yo coincido en que aquí no debe de ir, o sea, la atención a esto. Además, dentro del presupuesto se aprobó ahí una muy buena partida para construir, para que pudiera entrar de ahí mismo, salir en todo caso, el apoyo para esta institución. O sea, yo creo que aquí esto, hay gente interesada en esto y digo, está bien, hay que tratar bien a los animalitos, pero aquí, en este apartado, no debe de ir. La gente que se interesa por cuidarnos, yo, disculpen que hable de yo, yo, hable de mí, pero acaba de llegar ahí por mi barrio, andaba una perrita ahí en la calle, pues yo la metí ahí, ya tenía días, la metí ahí, pero yo no puedo tenerla. Mis hijas de inmediato subieron a las redes a ver quién quería adoptarla y luego fue gente a adoptarla, sin gastar ni un cinco, sin hacer nada, ¿verdad?, cuidando los animalitos. Aquí nosotros igual, la gente que se interesa por eso, puede hacerlo a través de las redes sin necesidad de que haya un presupuesto y menos en este listado de atención a personas. Este apoyo, en lugar de ir ahí, pues que vaya a otra institución, que se dedique de veras a atender a las personas. Esta es con la misma finalidad, licenciado, así como decíamos que queremos becas para las personas que vienen a pedirnos el apoyo de que tengan el problema de adicción y todo eso, con este fin lo hacemos para que también empiecen a recoger perritos de la calle, porque el problema, o sea, el problema es también para el municipio de que estén ahí los perritos en la calle, con esa solidaridad o con eso, eso se hizo este presupuesto. Adelante. Bueno, agregar a eso, efectivamente se puso en la lista por dos razones, una mucho más importante que la otra. Sí, si bien el presidente nos pidió que la agregáramos, hay una más importante que esa, que es un problema de salud pública. El hecho de que haya perros callejeros, sí es un problema de salud que se tiene que atender y Adopción Estepa tiene un programa para ese fin. Por supuesto que nunca se equiparará el de un animal con un ser humano, pues los seres humanos estamos detrás de derechos y obligaciones, pero parte del derecho a un medio ambiente sano está la naturaleza y los seres animales. entonces se justifica por ese punto, sin embargo, pues está su consideración al final del día, ¿verdad? Puede haber otra partida en donde se pueda apoyar, probablemente, sin embargo, no es un tema de atender al animalito, sino que al darle atención a los animales que anden en la calle, le estamos dando seguridad también a los ciudadanos y a los transeúntes. Gracias. Bueno, perdón, ¿eh? Presidenta. Adelante. Quiero hablar, pero creo que sigue, Yoli. Gracias. Bien, este programa ha crecido mucho el tema de protección animal, porque verdaderamente ya se ha visto cómo se prolifera, no hay quien tenga el cuidado en la prevención de que los animalitos pues están en la calle, tienen más, por eso hablábamos en acuerdo de que se les va a esterilizar a los perros callejeros para que no haya esa desatención a ellos. Y sí, verdaderamente hay muchos animalitos que necesitan de gente que los atienda, no nada más, no es uno, son muchísimos, entonces, la necesidad no es atenderse entre ellos mismos y protegerlos, es un ser humano, seres humanos que están trabajando igual con convicción, el apoyo es mínimo mil quinientos al mes, yo creo que por apoyo a esta asociación que también trabaja con el mismo interés, hay que darles, hay que vacunarlos, la mayoría de los perritos que están asistiendo, les faltan vacunas y muchos otros temas de salud, como lo decía el licenciado Jairo, es el tema, se requiere mucho más de lo que se imagina que mil quinientos pesos por salud, yo creo que sería, si están de acuerdo a probarlo, para que se corrija y posteriormente mandarlo, como decía la licenciada Susana, al área de ecología donde corresponda, pero que se dé asistencia a esa, a final de cuentas, no lo atiende bomberos, no lo atiende protección civil, no lo atiende nadie de gobierno este tema, hasta ahorita que se está dando este acompañamiento con esta asociación y nos está ayudando a atender ese tema de salud, salud pública, entonces, sí es importante que no descuidemos esa tarea que nos toca y reubicarla pues al área correspondiente, pero sí necesitamos dar un apoyo para los gastos que se llevan de vacuna, de alimentación, que no son menores y si el número, no tengo el número exacto de cuántos animalitos se atienden, pero son muchos y más que faltan por atender. Es cuanto, gracias. Gracias. Adelante, regidora. Preciso, todo lo que están diciendo está muy bien, yo lo único que dije es que aquí no es, son otras áreas, otras comisiones las que tienen que revisar todo este tema de que si de salud pública, que si de ecología, que si de esto, que si de esto otro. Yo no estoy diciendo que no se les apoye, simple y sencillamente que no nos toca aprobarlo. ¿Alguna otra razón? Levanten la mano el que está a favor de estas ayudas. Pues yo mi voto es a favor, pero excluyendo esta Asociación de Protección y Adopción de Animales. A lo demás, Yo también le dono a la petición de Ramón. Es diferente la finalidad, ya las razones, ya se las dije, no es porque allá en los viveros los atienden y todo, no, o sea, esa es otra de las finalidades, pero si ustedes están de acuerdo y eso, pues nada más lo especificamos y todo, ¿verdad? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, entonces, pues ponemos eso, se autoriza la propuesta de todas listado a excepción de la 29 con el argumento de que no debe estar aquí, no de que se le niegue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Someta la votación? ¿Están de acuerdo? Que se quede así, buscar, o sea, buscar otra partida donde se pueda incluir y todo. Ok. Entonces, estamos a favor. Y a lo mejor esos mil 500 pesos se lo puede dar a otro ya que ganan de otro lado o que se haga la reducción de la partida y se pase a otro lado. Eso ya después lo considero. Muchas gracias. Ándale. Ok, sí, gracias. 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 Muy bien. Adelante, secretario, con el siguiente punto. Punto número cinco, puntos varios. ¿Hay algunos puntos varios? Yo. Ok. Adelante. Presidenta, solicitar de la manera más atenta, y también es algo que siempre repito, siempre, todo el tiempo, existen en el municipio diversas asociaciones a las cuales en el pasado se le otorgaron en comodato predios para que trabajaran en favor de las causas que ellos trabajan y se ha detectado que hay algunas todavía que tienen en su poder y desde hace mucho tiempo predios o incluso edificios públicos, específicamente por poner un ejemplo, estoy hablando de la Asociación de Lisiados de aquí de Tepatitlán, que en realidad yo no veo que estén cumpliendo con alguna función respecto de los edificios que utilizan y que están en comodato, porque algunos ya hasta los rentan para negocios particulares, para tortillerías, para venta de pinturas, que estoy hablando del edificio que está sobre Gómez Morín. Entonces, yo desconozco en qué lo utilizan, para qué lo utilizan, si se reúnen, si no se reúnen, si tienen algún programa anual, no sé si ya los visitaron ustedes, pero solicitarle a la comisión para que a través del director se haga una investigación respecto de qué asociaciones tienen en comodato predios o edificios y si están cumpliendo con este fin, si no para analizarlos y les he retirado y otorgárselas en un futuro a otras asociaciones que están teniendo muchísima actividad y que no cuentan con un espacio para poder brindar sus servicios. ¿No tienes nombre solista de esas instituciones? Porque en realidad esto lo desconozco de los… Derivado de la investigación que estoy solicitando que se haga, nos vamos a dar cuenta. Ah, ok. Sí. Muy bien. Adelante, gracias. Adelante. Sí, claro. Sí, claro que sí, lo podemos hacer en conjunto como comisión y de hecho de esta comisión puede derivarse una petición al área de la Secretaría General y Sindicatura para que nos hagan llegar todos y cada uno de los comodatos que existen para las distintas asociaciones que existen en Tepatitlán a lo largo de toda la historia de los comodatos. Ah, ok. Sí. Salud, dale. Sí, muchas gracias. Entonces, que se acuerde solicitar… Que se acuerde, están de acuerdo en… Bueno, el acuerdo quedaría así, el punto barrio quedaría así. ¿Solicitar? Solicitar… Sí. ¿Solicitar un informe sobre los predios? Sí, sí, es predios o en comodato de asociaciones civiles. ¿Está bien, regidora? ¿Es su petición? Sí. Y que le demos seguimiento, pues. Y seguimiento como comisión. Adelante. Sí, adelante. Ok, levanten la mano, están de acuerdo. Sí, ya, yo ya acabé. Ok. Adelante con el siguiente punto. Clausura, ¿verdad? ¿Ya verdad no le hace que no diga clausura? Siguiente punto, clausura. Siendo las 11.17, damos por terminada la sesión número 8 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Muchas gracias, feliz año y que tengan bonito día. Gracias, feliz año. Gracias. Gracias.